Exactamente Cristian, acá en Espacio, en los espejos, hasta 70% del mundo tienen los juguetes para todos. Pero es que Cristian, para todos los gustos acá, por ejemplo, quiero partir con ese. El Minion que está de moda, no pasa de moda, se mueve, es muy entretenido Carolina. Cuéntanos, ¿cuánto cuesta este Minion? Ese Minion tú lo puedes encontrar en las grandes tiendas a 59,990. ¿Y acá? Acá lo encuentras con un 50% de este minion. ¿No crees que es bien? ¿A 30,000? Sí, a 30,000 pesos. Mira lo que me gusta a mí, Mari, Mari, para tus hijos, mira, baja. Mira, este, mira, mandalo, muestra para acá. Para allá, para allá, allí. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Para maquillarse, mira, precioso, ¿cuánto cuesta este set de maquillaje para maquillarse? Está bonito, ¿eh? Este set tú lo puedes encontrar en todas partes a 39,990, pero acá en Espacio, en los espejos, a tan solo 19,000. ¡Ay, qué bueno! 19,990, Mari, y un clásico también. Se lo va a comprar a la Mari para que se maquille acá en el canal. Oigan, para todas las edades, estos autitos Hot Wheels, ¿a cuánto están aquí? Mira, estos autitos Hot Wheels aquí quedan a 3,000 pesos. Por favor, 3,000 pesos, 5 autitos, Cristian, imagínate para Facundo, ideal estos 5 autitos Hot Wheels. Pero hay una muñeca que está de moda acá, que es esta. ¿Cómo se llama? También, no pasa de moda la muñeca Rose también. ¡Elsa! ¿Cuánto cuesta Elsa? Elsa, ¿qué está ahí? Bueno, esta la tenemos a 12,990 y tenemos esta también, que es un modelo ya más grande. ¿Y Elsa, qué está ahí? Esta queda, solo por hoy día, oferta, valía 39,990. Ya, pero juégatela. ¿Juégatelas harto? ¿Algo vinimos por acá? Sí. Solo por hoy lo vamos a dejar para toda la gente que venga de parte del matinal a 15,000 pesos. ¡Bien! ¡Bien! Es la favorita de todos los niños y... Sí, pulor. ¡Berni! Mira el Scoot, cuéntame, porque hay de todo aquí. A ver, desafío. Ya. Un regalo para niño por 10 lucas o menos. Tengo un desafío y la madre tiene otro, mira. Un regalo para niño a 10 lucas o menos, me dice Cristian. Yo tengo... Espera que... Un desafío de un pack de 10 lucas para niñita. Lo mejor quiero que encuentres, Berni. A ver, algo por 10 lucas. A la vuelta, la pausa, Berni, ¿ok? Desafío para ti, está planteado. ¿Habrá algo de menos de 10,000 pesos? Nos vamos a la pausa comercial, una de la tarde con nueve minutos. Ya estamos de vuelta acá en Muy Buenos Días. ¿Habrá algo ahí? Yo creo que ese, el Hulk, que está ahí. Elsa, Elsa que ahí, que está ahí. Elsa de ahí también. De regreso acá en Muy Buenos Días. En este día viernes teníamos algo pendiente con la Berni. Porque se celebra el Día del Niño, ¿no? Le han planteado justamente regalos para niño y regalos para niña. O un pack de regalos, ojalá. Por 10 lucas o menos. A ver, Berni, te tenemos fea. Ah, confiamos en ti, vamos. Es que, Cristian, para mí nada es imposible. Eso es. Es un desafío y yo cumplo ese desafío. Manolo, acompáñame. A ver. Miren este regalo, que es el primer computador, el primer laptop de niñita con números, con juegos, ideal para regalar, como para los 10 años, ¿no? Sí, aproximadamente de 7 a 10 años. ¿Y este, cuánto creen ustedes que cuesta este juguete? 12 lucas. 18, 18. 23. No, 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 no. De Skins. 8 lucas. Este computador ideal para la niñita. Espectacular. Y señora, hay altos para regalarle a la hija, a la nieta, a la solquina, para todos. Pero vengan, dijimos para los hombres. A ver, para los hombres. ¿Quién identifica a este personaje? Yo lo conozco. Batman. No, es... No. Iron Man. A ver, muéstralo bien. Iron Man. Te lo uno lo pegaba. Es Iron Man. Iron Man. Muy bien. Este Iron Man cuesta solo 9.990 pesos. Porque aquí... Exactamente. Ucu, dime. ¿Te lo puedo encargar? Para mi guillen. Y fuera el eseo, es verdad. Es verdad, no es chiste. Por supuesto. Oye, ¿a cuánto se lo dejamos a la Karen Bejarano? Se lo vamos a mandar de regalo. ¡Qué lindo! Quedó lista. Quedó lista Karencita, mira. ¿Qué? Pero limpiaíta para el amigo. Más guillenes, miren. La sirenita. Un infaltable para todas las niñitas en la casa. ¡Qué lindo! Estas, mira, estas cuestan... ¿Ustedes me dijeron 10 lucas? Sí, menos 10 lucas. Dos por 10 lucas. 10 lucas en cada una de las Barbies. Mira, acá. Justo tengo dos sobrinas que les gusta esa. Todos están aprovechando, ahora todos quieren regalos. Más, más. Mira, estos autos. Razer, autos también de lujo, de colección. Para la Argentina, Alexis, ¿no? ¿Cuánto sale esa? A ver. ¿A cuánto cuesta? Estos están a 4.000 pesos. Solo 4 lucas en este auto. Para el alma de niños. Miren este, que es para los niños, no tan niños como nuestros jefes. Ese está genial, ¿no? Es como un dron. Ese helicóptero está con 70% de descuento. Cuidado, Berni, cuidado, Berni. ¿Cuánto costaba este helicóptero antes? Costaba 49.990. Cuidado arriba, cuidado arriba. Ahora, solo por hoy a 19.990. Solo por hoy a 19.990. Berni, es posible que me mande ese. Mándame ese, pero tráelo volando, porfa. Yo te lo pago acá. Te lo pago acá. Te lo vio. Oiga, miren. Se pasó acá en Espacio en los Espejos los productos. Maravilloso. Oiga, señor, ¿qué le pareció? Señor, acá está con la boca abierta, con el helicóptero. Es que es maravilloso. 70% de descuento. Estamos en Espacio en los Espejos. Espacio en los Espejos, 10.600. Y para terminar, les puedo mostrar algo que me encantó. A ver. Sí. Está bueno, está buenísimo. Camino Melipilla. Ahí está, la dirección. Ahí está, Camino Melipilla, 10.600. 10.600. Y con esta imagen, yo me despido. ¡No! ¡Eso sí la quiero! ¿Qué pasaste, Berni? ¿No se me escucha? Ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha? Ahí te escuchamos. Perfecto. Oye, me saco la... Me están diciendo que me saque la máscara. ¡No! Oye, es notable. Ahí se escucha la voz. Sí, se escucha. Está buenísimo. Ese cuesta... Ese que queda 15.000 pesos. 15.000 pesos. 50.000. 50% de descuento. Y solo por hoy, además, vamos a hacer un descuento adicional. Para toda la gente que venga de parte del matinal, vamos a hacer un 5% de descuento adicional. ¡Exacto! ¡Que vayan de parte! ¡Muy buenos días! ¡Que vayan de parte de regiones! ¡Qué bueno! Todo esto se desplazó hacia una tienda en Curicó. ¡Oh! Así que estábamos ubicados también en Curicó, en Avenida Alessandri, 16.25. ¡Vacá! Ahí se me queda más cerca. Voy para allá. Así que, imperdible, Cris. Karen, yo te llevo tu regalo y yo me quedo acá vitrineando para comprar regalos para mí, que soy una niña. ¡Oh! Muchas gracias. Un beso muy grande. Buenos descuentos. Muy geniales. ¡Suscríbete al canal!